Es un jugador que ha vuelto a encontrar el ritmo de juego, que ha vuelto a ser el que era, que pasó el mismo bache por los mismos motivos que James y que está empezando a recuperar ritmo de competición y que ve que es el primero en sustituir, que ha jugado solo 67 minutos en Champions, que eso no se dice, y que ha jugado, si no recuerdo mal, ahí me puedo equivocar, dos partidos completos de Liga. Y se enfada porque ha vuelto a jugar últimamente. Sí, pero es el primero al que cambian y luego insisto, en Copa de Europa antes era el... a principios de temporada era el tercero en esa demarcación, después de... el segundo después de Asensio y ahora ya está por detrás de todos en Champions. Y está pensando en irse del Madrid, ahora ya de verdad. Y esto lo dio con conocimiento de causa. ¿Quién es? ¿Usted quién cree que es? Pues mire, el jugador que está pensando en irse y ya lo lleva rumiando mucho tiempo, su padre le dice que se vaya, él quiere permanecer y yo creo que ahora ya sí que el cabreo es sideral y es un jugador de Málaga, que juega en el Valencia, está ahora en el Real Madrid, lo quiere el Barça por cierto, es de Málaga y se llama Isco Alarcón. ¿De verdad? Pues para hacer un error por supuesto.